El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos volvieron a Jerusalén. Mientras paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los letrados y los senadores. Y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó, os voy a hacer una pregunta y si me contestáis os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contestadme. Se pusieron a deliberar, si decimos que es de Dios, dirá, ¿y por qué no le hacéis creído? Pero como digamos que es de los hombres, temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús, no lo sabemos. Jesús les replicó, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, continuación de los Evangelios de estos días, estamos en esta semana que va desde la entrada de Jesús en Jerusalén a su pasión y su muerte y en estos días es cuando vamos viendo estos sucesos que hemos dicho que... de estos días del Evangelio. Y habíamos visto cómo Jesús sacaba del templo a los vendedores, cómo criticaba, habéis hecho de... del templo, de la casa de oración, habéis hecho una cueva de ladrones y de bandidos. Y los sumos sacerdotes estaban, no solo mosqueados, estaban enfadadísimos, tanto hasta querer matar a Jesús por todo lo que va diciendo. Pero de momento no lo tocan, aunque estamos en el Evangelio a punto de la pasión. Y vuelve Jesús otra vez al templo y es curiosa la formación, cómo lo pone, porque nos dice Mientras paseaba por el templo se le acercaron los sumos sacerdotes, los letrados y los senadores. ¿Qué es esto? Este es el Sanedrín. Está diciendo todo lo que es el gobierno de Israel, el gobierno religioso de Israel, no el gobierno laico. El gobierno religioso de Israel, el sumo Sanedrín, el gran consejo donde están los senadores, los sacerdotes, los letrados. Un poco como diciendo todo el Antiguo Testamento que quiere interrogar a Jesús. Y la pregunta es, pregunta normal, ¿con qué autoridad haces esto? Le preguntan a Jesús, ¿quién te ha dado semejante autoridad? El problema no es la pregunta en sí mismo, sino lo que hay detrás de esta pregunta. La pregunta, pedir a Jesús, bueno, ¿con qué autoridad haces las cosas? ¿Vienes de Dios? Bueno, vale. No, el problema es, ellos se ponen desde la superioridad. Respondas lo que respondas, nosotros te diremos que nosotros tenemos, hemos sido instituidos por Moisés. Tenemos la ley y los profetas con nosotros. Tenemos todo el Antiguo Testamento. Bueno, ellos no llamarían Antiguo Testamento, lo llamaríamos nosotros así hoy. Y tenemos toda la tradición con nosotros. ¿Y tú quién te crees que eres? En el fondo esa es la pregunta, no tanto querer saber, sino están diciendo, oye, que sabes quién somos nosotros. Un poco como toda esa gente que ante la autoridad legítima se le planta cara y se le dice, usted no sabe con quién está hablando. Pues un poco así, nosotros somos. ¿Y tú quién te crees que eres? Y entonces Jesús está harto, porque ya lo ha explicado mil veces quién es. Ya no saben de sobras que es el Mesías y que se presenta como tal. Y hace tiempo que han decidido matarlo a Jesús. Solo buscan excusas para ir contra él. Y cuando solo se buscan excusas y no se busca la verdad, no quieren saber realmente la verdad. Ante eso, Jesús responde al estilo, hoy diríamos de los gallegos, pero en aquella época es el estilo propio de las discusiones rabínicas. Te respondo con otra pregunta. Y la pregunta tenía mucha enjundia. La pregunta es, el bautismo de Juan. Juan, si me respondéis a esto, os diré de dónde viene mi autoridad. ¿El bautismo de Juan es cosa del cielo, o sea, de Dios, o es cosa de los hombres? Lo lógico ante esta pregunta es que ellos respondiesen con la verdad. Buscar la verdad y responder la verdad. Pero enseguida se ve que no buscan la verdad, sino el que dirán qué nos puede pasar. ¿Cómo jugamos con la respuesta para no pillarnos los dedos? Si decimos que es de Dios, se dirá, ¿y por qué no le habéis hecho caso? Pero si decimos que es de los hombres, nos tiramos en contra al pueblo. Pues será lo mejor, será decir que no lo sabemos. Fijaros bien que ya no tiene ningún sentido sobre la verdad. Parecen políticos de nuestro tiempo, con la forma de hablar, que la verdad no cuenta, cuenta solo el que dirán, el que dar bien, el que no tengan consecuencias, pero la verdad, ni se plantea la verdad. Y entonces Jesús, viendo claramente que no les importa nada la verdad, simplemente van a la suya, pues a estos le responde Jesús, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y eso es muy curioso porque esto se repite de generación en generación, y en nuestra generación pasa lo mismo. Los que van con prepotencia, los que van, se ponen ante Dios, no buscando la verdad, sino solo su justificación con las cosas, a Dios no lo encuentran. Y Cristo se mantiene oculto, y no se les hace ver porque no quieren, porque no se dejan, porque van con ideas preconcebidas, porque no buscan el bien, porque buscan solo su propio interés. Entonces, aquel que desde la humildad se pone ante Dios, ese descubre a Dios y Dios se descubre ante él, y es lo que nos pide esa humildad que haga que aquellos que parecen los últimos, pasarán a ser los primeros ante Dios, pero aquellos que se creen los primeros en este mundo, no tienen nada que hacer ante Dios, son los últimos, ante Dios nuestro Padre y ante su Hijo Jesucristo. Gracias. 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 Gracias.